Pónganme las imágenes por favor, a ver Ahí están los supuestos que ya está descartado, que no eran sobrinos Ahí se va, esa es la caja fuerte Esa es la caja fuerte ¿Dónde está la caja? se pregunta la gente Ahí entraron a buscar la caja fuerte ¿Qué más tiene UG para partir? A ver, ahí está la videollamada Ahí está la videollamada No se ve muy bien Giorgio No veo bien a Giorgio Bueno, pero ahí, ¿cuánto fue la conversación? Dice que 44 44 minutos donde el guardia conversa con el ministro Giorgio Jackson Pero que no era el ministro Giorgio Jackson, era un flaco que estaba preso en Puente Alto Dos cositas más, muéstrame, a ver Monsalve, el subsecretario, ¿qué dijo? A ver, ya, vamos con el 8 Ahí está, declaraciones de... Ahí está, Monsalve indica que de haberse respetado protocolos de seguridad no habría ocurrido el robo del Mideso Eso sí que estamos seguros Ah, no El agua moja ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, ¿en serio? No, no, en serio Estamos seguros Espérate, ¿en serio? ¿Dijo eso Monsalve que si se hubieran respetado los protocolos no hubiera pasado esto? Upa Y la empresa de seguridad dice esto Descartamos que los guardias estén involucrados en el robo al ministerio Ya, a ver, ¿qué quiere partir, muchachos? Abro el naipe Ojo A ver, al emparte, por favor Porque esto no estuvo el juez, así que le vamos a dar Uy, a ver Yo, a ver Aquí hay varios aspectos Yo no quiero, obviamente, echarle la culpa a nadie en términos penales Pero sí, me parece que en términos políticos A ver Dejen de vender humo De hacernos comer vidrio O sea, aquí hay algo muy re raro en todo esto No, no es, no es usual No es normal Yo a mí me tocó trabajar en dos ministerios imposibles Que un ministerio custodiado a las 24 horas Entren dos o tres personas comandadas por alguien desde lejos Desde Puente Alto Vía videollamada Creyendo que el ministro, que nadie llame por teléfono para confirmar Que esto sea como una cosa que habla 44 minutos Que corta con un Napoleón Que anda a buscar unas medallas del ministro al gabinete Y sabe perfectamente dónde están todas las cosas Después aparecen unos computadores Rápidamente Rápidamente, muy rápidamente aparecen unos computadores Toman detenido a una señora Toman al pequeño, al sujetín que está en Puente Alto Lo llevan a la cárcel de alta seguridad Con ese prontuario curioso Además que no declare Guarda silencio Ya da para pensar raro La señora en la primera declaración Que es una declaración policial Declara que aquí le pasaron un billete Después la declaración policial Va a la fiscalía y dice otra cosa Ella cree Bueno, estoy diciendo Estoy poniendo hecho, Lorca No te pongas nervioso No te pongas nervioso Tranquilo Entonces, yo creo que aquí hay muchas preguntas Y las preguntas de fondo son Yo creo Mi sensación No eran los computadores Es que había en esa caja fuerte Y todo el mundo sabe Que en los ministerios plata no hay Plata en efectivo no hay Hay boleta Nominativa De garantía De contrato Sabíamos además que el ministro Jackson Justo sale en un viaje muy raro a Valdivia Que los mismos parlamentarios de Valdivia Dicen Oye, no fue a Valdivia Después se mueve En vez de Esa mañana Cuando se sabe el robo Trasladarse inmediatamente a Santiago Se mueve hacia Concepción Entonces Yo creo que aquí hay demasiadas explicaciones Que dar Y siento que el gobierno No las ha dado Aquí entramos al tiro En la victimización Déjame pasar la pelota Yo vengo para acá Solamente ir sumando algunos elementos Y en la mañana La ministra del interior decía que El ministro Jackson Se había enterado Diez horas después del robo No, pero ¿cómo? Bueno Diez horas después del robo Se entera Y él sale dando Su primera declaración ¿Se acuerdan que él dice Que esto es un tema político? Porque él había leído el Twitter Había leído las redes sociales Y en base a eso Da su primera declaración ¿Son ellos los que dicen Que es un tema político? A ver Más allá de la Más allá de cómo se llama De los errores Que el ministro Jackson Ha cometido En estos hechos Porque a mí me parece Que es un error Hacer una declaración Como ministro Sin tener todos los antecedentes Y pensar en una operación política Pero aquí Pero aquí No quiero ir a otra cosa Que me parece más grave Que tiene que ver con Todo este discurso De Gabriel incluso Y particularmente Haciéndose eco Probablemente La carta de la U Y los 23 diputados No A mí me parece que A mí me parece que A mí me Si lo que pasa Gabriel No estoy de acuerdo Con la carta de los 23 diputados Entonces para qué poner Cosas que no he dicho Lo que pasa Gabriel Es que cuando tú Hago preguntas No Cuando tú dejas caer Hago preguntas Las mismas preguntas Pero déjame terminar Lo que tú estás haciendo Es instalar una duda Que sin duda es razonable Sí, pero yo no estoy de acuerdo Con la carta de los 23 Entonces no me metas Ahora, otra cosa distinta Es imputarle un delito A una persona O más de un delito A una persona ¿Y quién le está imputando el delito? A mí me parece ¿Qué parte de mi discurso Imputa un delito? A mí me parece No, si no estoy hablando de ti ahora Ah, bueno, pero yo estaba Ya hablando de mí Lo que estoy diciendo Simplemente Me parece que esto Es bajar el nivel Y quitar las prioridades reales Del gobierno a la Lorca, pero Son las personas Lorca, pero te sugiero lo siguiente Mira, mira Ya nos vamos a meter Ya nos vamos a meter En la figura En lo que está pasando con la UDI Porque Evópolis se desmarca RN se desmarca Y queda un poquito La UDI sola Así que Aguántame un poquito con eso Gustavo Nos metemos luego con eso Paz Mira Yo Dado Uno está en la casa Como cualquier persona Y hace estos análisis Porque esto es política No es primera vez que pasa No es primera vez que pasa El caso Movgate Ganso Quimí Esto ya Siempre que pasa Algo O se queman O se queman O entran a robar computadores Siempre Se nos pueden decir Que no hay una operación política Aquí hay un tema político Pero además Dicen que cortaron Con un Napoleón Los computadores Eso quiere decir Que el candado Quedó pegado En los computadores Y ningún computador Tenía esos candados O sea, perfectamente ¿Quién se los sacó? Hay que pretender O sea, de verdad Es como muy extraño Son preguntas muy simples Pero además Yo creo que esto Fue hecho Y quizás Puedo equivocarme Pero esto descomprime Entramos a victimizar A un ministro Que claramente Lo ha hecho muy mal Y que hoy día Nadie habla de las políticas Del gobierno Nadie habla De los bien Que podemos hacer Para la gente Todo el mundo habla Hoy día De George Jackson Igual a las fundaciones Igual hoy día Victimización En el caso En el caso del Ministerio De Desarrollo Social Voy contigo Iván Yo voy contigo Logan Ahora Una de las preguntas Que se están haciendo De distintos sectores Básicamente Del oficialismo Es ¿A quién beneficia Este robo? ¿Se puede? Ese es el punto ¿Se puede? Bueno Evidentemente A ver Yo creo que acá Lo que dijo la Paz Es muy importante Cuando tenemos un país Que está con tantas necesidades sociales Donde los programas Que maneja el Ministerio De Desarrollo Social Son fundamentales Tener un ministro Que está todo día Enredado en temas judiciales Que es Investigado Por la PDI Pero te voy a decir Una cosa peor Cuyos funcionarios Se niegan A un allanamiento Voluntario De la PDI Por instrucción Del ministro Jackson Entonces esta cosa El ministro Jackson Esta oscuridad Permanente Que él tiene Déjame terminar Por favor No sé el dado Sí, porque si salió No es el dado No, no, no Pero sabes la razón Del por qué En los funcionarios No lo entregaron Voluntariamente No lo entregaron Voluntariamente Perdona No lo entregaron Que termine Iván Muchachos Que termine Iván Déjame terminar Muchas veces El ministro Jackson Que estaba envuelto En líos de plata Desde que partió en política Porque esto no es nuevo Ya expliqué Desde que partió Que se ha hecho rico Gracias al sueldo de política Ahora Enreda Toda la gestión Del ministro de desarrollo social Por un enredo De plata Nuevamente Porque no olvidemos Gustavo Que las fundaciones Que el mecanismo RD Nació de su círculo De confianza Déjame terminar Entonces Nosotros estamos hablando Acá Que se robaron 3.600 millones Solo los Ceremis Vinculados a RD Todo del círculo De Jackson Entonces Jackson Tiene que dar explicaciones De esto Y si él piensa Que va a zafar Con este supuesto robo Que nadie Lo entiende Porque tú comprenderás Que no cuadra Por ninguna parte Eso no va a ser Pero lo que es peor Pero lo que es peor Gustavo Le está haciendo daño A tu presidente ¿Por qué tú defiendes A un ministro Que está haciéndole daño A tu presidente Que no está permitiendo Que gobierne Para las personas Y tiene que estar Respaldando todo el tiempo Las martingalas De este ministro Que le niega El acceso a la PDI Mira Yo no he defendido De hecho ¿La está defendiendo? Déjame terminar Yo no he defendido Desde el punto de vista Político Y de hecho Me ha tenido costos Para mí Internamente Dentro del partido El hecho De la gestión Política O la crítica Política De cómo se ha desenvuelto Jackson En las dos Secretarías Donde él ha estado A mí me parece Y lo dije yo Dije que A mis juicios Desde el punto de vista Político Él era un lastre Para el presidente Porque genera Justamente El efecto Que tú estás señalando ¿Del punto de vista ético Lo que pasa es que A ver Del punto de vista ético Es que del punto de vista ético Yo no tengo ninguna prueba Ningún antecedente Yo no tengo Yo Gustavo Lorca No tiene ningún antecedente En su mano Para poder afirmar Por ejemplo Que él ha incurrido En una falta legal Hablando de tercera persona Ahora Yo no tengo Yo no tengo ningún antecedente Es más Lo que yo critico Es básicamente Imputaciones Imputaciones delictuales O imputaciones criminales A una persona Sin tener los antecedentes Del caso Ahora Justamente El hecho El hecho El hecho De que él Sea el tema De conversación Cuando tenemos cuestiones Como la mesa La UBI parándose De la mesa De las pensiones Que Afecta A miles de personas Y miles de pensionados Me parece que es un despropósito Y me parece que Una de las consecuencias De tener a alguien Que te genera un río Y por eso Lo estoy defendiendo No, lo estoy defendiendo Políticamente Lo estoy defendiendo De la imputación A ver No, no, no Mutame 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 un segundo Barbie liberada Espérame un poquito No, no Espérame un segundo Muchacho Porque tengo invitada A la Paulina A la senadora Amiga mía Y la presidenta del partido Y tiene Y tiene la bomba ahí Y me gustaría escuchar Polina Cómo han sido Estos últimos días Esta última semana La figura de Giorgio Complica un poco Fidel Espinoza Paulina No tiene ningún antecedente En su mano La tabla Es un problema Poncio Pilato Poncio Pilato La tabla La tabla Quien me guste A Frente Amplio Cuando le exigieron El partido Socialista Esa tapa Que se escuchó Hasta Punta Arena Es para aplaudir Realmente Es extraordinario Explíquete un poquito Lo que pasó Cuando Lo que tú estás diciendo Iván O sea Lo que pasa Es que se paran En un puesto El señor Ibañez Que no sé si estaba Consciente en ese momento Y Sor Maite Y Sor Maite Sor Maite Con cara de víctima Y le exigen Le exigen Al partido Socialista De Chile Disculpas Públicas Con Giorgio Lo tenemos Hagamos lo siguiente